UNITE NEWS Estas son las noticias más importantes de esports y videojuegos. Team Ace alzó la corona de la LLA. Team Ace firmó el mejor debut en la historia de la Liga Latinoamericana de League of Legends al coronarse en su primer torneo. Tal y como sucedió en la final del bracket superior, el Naive se volvió a llevar el clásico mexicano frente a Australia Sports y la gran final en Buenos Aires, Argentina, por un marcador de 3-2. La serie se extendió hasta la última partida, donde Team Ace tomó la delantera y aplastó 14-2 a su rival para llevarse un premio de $30.000 y el pase al Mid-Season Invitational de mayo próximo en Corea del Sur. Espargo fue fichado por FaceClan Con solo 16 años, Edgar Espargo Valdés fue fichado por FaceClan, su primer equipo en 3 años como jugador profesional que con el mexicano abrió su división en Super Smash Bros. Ultimate. Espargo es considerado actualmente el segundo mejor jugador del mundo en el juego de Nintendo, tan solo por detrás de Leonardo M. Kaleo López, a quien le robó los reflectores con su fichaje, que ocurrió solo minutos antes de que Leo ganara su cuarto título en el torneo Genesis, con una victoria sobre William Glotton y Blade, al que barrió por 3-0 junto a su bailerio. Los Dráctil llegarán a World of Warcraft. La primera combinación de raza y clase llegará a World of Warcraft con la expansión Dragonfly. Se trata de los Dráctil Evoker, capaces de alternar en una forma humana y dracónica, que podrán especializarse en Damage Per Second o como curanderos y serán totalmente personalizables. El nuevo contenido también incluye las Islas Dragón y la opción de convertirte en un jinete de dragón. Por otro lado, la versión clásica de World of Warcraft recibirá su segunda expansión, Wrath of the Light King, aunque aún no hay fecha de salida para ambos contenidos. Chicharito Hernández pincha con Complexity Stars. El futbolista mexicano será la nueva estrella de este equipo, pero no competirá. Se trata de un programa de atletas relacionados con los esports, encabezado por las compañías GameSquare y Complexity, ambas especializadas en torneos y contenido para la escena competitiva. Chicharito ha demostrado su pasión por el gaming como streamer y Complexity Stars busca aprovechar su faceta fuera de las canchas para atraer audiencias de habla hispana, quienes incluso ya pueden adquirir la playera oficial del jugador con Complexity Stars. Xenoblade Chronicles 3 adelantó su estreno dos meses antes y saldrá el próximo 29 de julio. Jason Momoa sería parte de la nueva película de Minecraft como talento de voz. Thor, Love and Thunder, lanzó su primer tráiler con Jane Foster y el mítico martillo Jonathan. Sonic Origins llegará a consolas y PC el próximo 23 de junio con una edición de lujo. La escritora Amy Henning y Sky Dams trabajan en un nuevo juego de Star Wars. Muchas gracias por acompañarnos en este Unite News. Yo soy Tania Moreno y si te gustó este video, dale manita arriba. ¡Gamers, únanse a nuestras redes sociales y compartan en los comentarios su pasión por los esports! ¡Hasta la próxima! Unite News. ¡Ahora la próxima! Gracias por ver el video.